El candidato de la colección de alianza por la seguridad de la Garza Santos se comprometió por escrito a otorgar durante su administración en el municipio de Monterrey mínimo 50 mil becas para jóvenes a fin de que estudien preparatoria profesional, inglés y carreras técnicas de acuerdo a las necesidades de empleo que existan. Ante vecinos de las colonias burócratas municipales de la Garza expresó que la atención a los jóvenes es una parte fundamental del plan integral de seguridad para Monterrey que dio a conocer, se trata de alejarlos de las drogas y la delincuencia facilitando los instrumentos que los encaminan hacia el estudio, el deporte y la regresión. Explicó que Monterrey tiene cerca de 340 mil jóvenes, el 30% tiene entre 12 y 29 años de edad, se trata de aprovechar este potencial para encaminarlos hacia el estudio y la preparación.